Costarricenses, hace más de 100 años como país decidimos apostar por modernizar el sector agropecuario como un eje fundamental del desarrollo nacional. Este interés antecede la creación de la propia Universidad de Costa Rica, ya que desde 1914 comenzamos a invertir en instituciones que fortalezcan su quehacer, apoyen a las personas productoras y aseguren la calidad de lo que producimos. La Universidad de Costa Rica, a través de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, tres estaciones experimentales, siete centros y un instituto de investigación, ha impulsado por décadas este desarrollo. De hecho, el Centro de Investigaciones Agronómicas fue el primero fundado en la institución en 1955. Actualmente, en esta área del conocimiento, tenemos tres revistas científicas de prestigio internacional y más de 246 proyectos de investigación activos, incluyendo mejoramiento de cultivos, adaptación del agro al cambio climático y producción de insumos agrícolas amigables con el ambiente. Sin embargo, desde hace varios años, existe una desprotección estatal al sector agropecuario y como universidad pública al servicio del país, no podemos ignorarlo. El conocimiento técnico y científico continúa siendo trascendental, pero ya no es suficiente para rescatar un sector cada vez más olvidado. Claro que en la Universidad de Costa Rica sabemos sembrar. Por décadas lo hemos hecho. Sembramos desarrollo, sembramos justicia social y sembramos innovación. Veinte jefes de Estado han visto estos resultados y con nuestras diferencias han sabido reconocer el valor de la universidad pública. Nuestra autonomía nos permite tener una visión a largo plazo que no se restringe por los vaivenes de gobiernos que duran cuatro años. Nos permite preparar al país para lo imprevisible. Una vez más, ponemos el potencial de la Universidad de Costa Rica a disposición del pueblo. Gracias por ver el video.